Regresar este balancín para acá, o bien sea desmontarlo para atrás, para sacarlo y ir. Hay que golpearlo, meterme para adentro, para devolverlo para atrás. Doña Yamilet Cubero es uno de esos ejemplos de lucha. Ella es vecina de Villa Colón, en el Cantón de Osa, aquí en el sur del país. Y se gana la vida con camiones, y ella misma les da el mantenimiento. Conozcamos más de su historia. A veces tenemos que usar esta huella. Es que muchacho, eso le hicieron una base aquí. Bueno, le puedo decir que hace aproximadamente, bueno, tenía yo la edad de 19 años. Podemos decir que alrededor de ahorita de 30 años de estar involucrada en este tema de los camiones. Es algo que nació familiar, vino por una necesidad de trabajo. En su momento, pues, hubo una persona que nos iba a brindar el servicio, pero lo cual, por sus condiciones de compromiso, pues, nos dejó un poquito ahí al lado, como era el tema de lo que nos iba a brindar él. Entonces, de ese entonces, nace el tema de los camioncitos. Ahí compramos uno, ¿verdad?, familiar. Y ahí inicia la historia de estos camioncitos, que lo cual hoy es algo familiar. No puedo decirle que sé como mayor cosa, pero sí trato de, por lo menos, lo básico, ¿verdad? Es que, lo que se trata de cambiar llantas, un balancín, una hoja de resorte. Sí, un poquito de conocimiento cuando uno escucha el motor del camión, que hay un sonido anormal, pues, ya uno sabe que, dependiendo del sonido que tenga, se da cuenta que no está bien. Y trato de darle el mantenimiento, ¿verdad?, ayudarle a mi compañero en lo básico, porque es algo familiar. Entonces, lo he aprendido, bueno, en primero, tratando de realizarlo. Bueno, en realidad, me gusta todo, porque uno está muy activo. Es algo que usted, el día, al transcurrir el día, pasa activo, digamos. Siempre hay diferentes cosas que realizar. Entonces, me gusta todo, en realidad. Lo hago con mucho amor y muchos me preguntan que si me siento cansada o que si me aburre. Y la realidad no, no. Lo hago con mucho amor y cada día deseo aprender más. En realidad, me gusta mucho. Mis hijos siempre me comentan cuando conversamos, en ocasiones, de que ellos se sienten muy orgullosos de mi persona. Tal como soy, ellos me han aceptado, digamos, nunca me reprochan lo que yo realizo. Más bien, ellos se sienten orgullosos de mí. Y eso, para mí, es un gran halago, saber de que mis hijos me apoyan en lo que yo realizo. Doña Yamilet, un ejemplo de lucha, perseverancia y esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias!